A ver, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué acciones se pueden ejercer con los vecinos morosos por más de un año que son? Y aquellos que son inquilinos también. Sí, fíjate, Génesis, hay una palabra, hay una frase célebre. La deuda sigue a la propiedad. Si yo soy el dueño de este vasito con marcadores, yo te lo puedo alquilar a ti. Pero el responsable ante el condominio, ante la comunidad de propietarios de este pago, soy yo. Porque el dueño de esto soy yo. El inquilino, la verdad es que no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver en este caso. A menos que haya llegado a un acuerdo. Él llegó a un acuerdo conmigo de pagarme porque yo te alquilé esto. Y si yo te puse dentro del acuerdo, Génesis, tú tienes que pagar el condominio y tú no lo cumples, ese es un problema mío, no tuyo. O sea, el condominio prácticamente puede presionar al inquilino, puede decirle, mira, por favor, ayúdenos a comunicarse con el copropietario, con el señor Elías Santana para que se ponga al día. Pero la deuda sigue a la propiedad. Entonces, lo primero que le digo a la señora Moira Cole, desde San Diego, desde Carabobo. Moira, tú dirígete a los copropietarios. Los inquilinos, ese no es asunto de nosotros. Dirígete a esos copropietarios, o sea, a tus vecinos, para que puedan ellos ponerse al día. Les recomiendo, Génesis, nosotros tenemos casi mil videos. O tú que eres una mujer de medios, sabes lo que eso significa en el canal de YouTube. Y ahí, por lo menos, un 10% tienen que ver con qué se hace con la morosidad. O sea, cómo tú puedes demandar o lo que se llama la cobranza extrajudicial o la demanda por cobro de bolívares. O sea, ahí hay muchísima orientación. Y sí se puede cobrar. Y los tribunales funcionan. Y sí se puede ejecutar un apartamento. Y sí se puede cobrar una deuda de condominio. ¡Gracias!